¡Suscríbete al canal! No voy a hacerlo en ningún orden específico según lo que vaya saliendo Cuando las tiendas empezaron a sacar su mercancía de Navidad Dije, no necesito nada de Navidad Y aquí estoy, me dejé tentar Lo primero que les voy a mostrar es este set de 4 velas de At Home Son de 14 pulgadas, son bastante grandes Por $8.99 Esta guirnalda ha sido una locura Es de My Texas House Me imagino que la han visto por todas partes Es de 9 pies y solo cuesta $30 Cuando sabemos que las de 6 pies Que es el size más común De otras marcas Están las más baratas que he visto Luego de estas están en $60 Lo único malo que tienen estas guirnaldas Es que no están disponibles online Las trajeron a muy pocas tiendas Y definitivamente ya no las hay Solo pude conseguir dos Eran las únicas que estaban disponibles a la tienda que fui Teniéndola en mis manos Puedo entender por qué es la locura de esto Miren que belleza Miren que caída tienen estas ramas El color es hermoso Y son 9 pies Conseguí solo dos Pero estoy feliz de tenerla en mis manos Walmart de su marca Tiene unas muy parecidas Muy bonitas Que las conseguí el año pasado Y creo que en MyCourse también Tienen unas parecidas Si las encuentro les dejo el link Me imagino como muchas de ustedes El año pasado me quedé buscando esto Cuando vine a reaccionar Ya no había en ninguna tienda Estas son de Hobby Lobby Conseguí estos tres colores También las tenían disponibles en negro Y en verde oscuro En verde esmeralda Bastante oscuro Esta la conseguí en un tamaño más grande Ahora no la veo Pero si la conseguí en un tamaño más grande Vienen en un set de 8x13.99 Toda la mercancía de navidad en Hobby Lobby Tiene un 50% de descuento En At Home conseguí esta Hobby Lobby no trajo este color Este es un poco más grande Miren les muestro Miren que hermosa Lo único que no me gusta de esto Es esta pieza aquí Si se fijan Miren la diferencia Esta se ve mucho más elegante Esto es igual la común Pero vamos a ver como corregimos esto En At Home también conseguí estas hermosas tazas Miren que belleza No me pude resistir a la fiebre de la gingerbread Los renos son mi favorito de navidad Y miren esta hermosa Bambi Y miren este también Este arbolito enrosado No puedo esperar a verlas en mi coffee bar Estoy feliz con ellas De At Home también es esta hermosa Bambi Las tienen también en verde, rojo y plata Yo cogí esta dorada Me encanta el olor Huele a limpio Esta la quiero para colocarla en el baño De aquí abajo Esta huele delicioso Esta está solo por $6.99 Estas son un dupe de Pottery Bar Obviamente por una fracción del costo Tengo esta belleza de Walmart Lo de Walmart ha sido una cosa increíble este año Una locura Podemos encontrar piezas como estas Que son dupes de Pottery Bar Por una fracción ínfima del precio Miren que belleza Si se fijan este es un poquito más pequeño Aunque la diferencia en tamaño no es mucho Este está por $8.97 Y este por $9.97 Pero están preciosos Me encanta este tono de madera Y el toque de negro Estos pienso ponerlos a juego Con los venados que tengo De este mismo material de hierro Los míos son de Aldi Que son el dupe exacto de Pottery Bar También De hecho Aldi anunció Que los va a tener disponible en tienda La primera semana de noviembre Así que si están interesadas En los venados Que trajeron el año pasado Los trajeron tanto en negro como en dorado Les voy a insertar fotos de los de Pottery Bar Para que vean que son dupes exactos Estos candelabros son de Marshalls Conseguí el trío Estos los tengo en negro y en dorado Que son de Hobby Lobby Pero estos es como un dorado antiguo Este es el grande Me costó $12.99 El mediano $9.99 Y el pequeño $7.99 Para hacer juego con los candelabros Conseguí esta belleza también en Marshalls Por $16.99 Miren que bello De este tengo el más grande Que es de Aldi Como les comenté anteriormente Pero en negro Dorado no tenía ninguno de este material Todos los que tenía en metal Eran en color negro Estoy feliz con este Miren que bello Son como el mismo tono Me encantan Para darle ese toque orgánico Y que esté presente la madera En mi decoración Conseguí esta belleza Esto es un stand para libros Y lo quiero para mi cocina Para esta temporada Miren que bello Es de Amazon Costó menos de $10 Les voy a dejar el link En la caja de información Y tienen otros estilos Tienen tres piezas Súper fácil de armar Miren que bello El año pasado Empezó esta tendencia De utilizar esto No sé cómo se llama Si ustedes saben Me lo ponen ahí en los comentarios Chiamagui y Amber Lewis Lo utilizaron en sus decoraciones De los árboles navideños Me encanta Y esto me remonta A la navidad De cuando éramos pequeños Que se utilizaba Pero en los colores tradicionales De la navidad Este cuesta $3.99 El paquete También los habían dorados Pero decidí comprar este Compré tres paquetes de ellos Esta guirnarda Las compré en Hobby Lobby también Estas son como mini Bolas de disco Pero mirándola ahora Aquí en la casa No me gustan Las voy a devolver Tienen un precio de $4.99 Tal vez le puedo dar otro uso No creo que las vaya a utilizar Para el árbol En el video de las tendencias Les dije que los cristales Es una de ellas Por eso me compré Estas piezas Miren que belleza Estos no son en cristal Esto es acrílico Son de Hobby Lobby Les voy a insertar una foto De lo que hice en mi family Coloqué tres árboles juntos El año pasado Solo coloqué los árboles Con las luces Aunque el espacio Es bastante amplio Siento que sería mucho Que me haría mucho ruido Decorar los árboles Con colores Con texturas Entonces por eso Decidí Colocarle cristales O sea Acrílico El paquete de los pequeños Trae 8 Por 4.99 El grande También trae 8 piezas Por 6.99 Miren esta belleza De Walmart Por solo 1.98 Cada una Miren El tamaño Son bastante grandes El año pasado Compré un set De estas En Hong Kong En color plata Y este año Walmart trajo estas En plata Y dorado Estas vienen individuales Pero también tienen un set De unas más pequeñas Que traen el color rojo Pero miren que belleza Estas si son en cristal Obviamente Lo único que no me gusta Es este lazo Pero se lo voy a cambiar Pero estoy enamorada Hay decoraciones Que de verdad Uno la veía Y nunca pensaba Que las iba a encontrar En Walmart Vamos a seguir con Walmart Miren que bellas Estas blankets Aquí en la casa Yo necesito tener Muchas frisas En el área De la televisión Porque cuando Nos sentamos A mirar televisión Nos gusta estar Abrigaditos Estas están Hermosas Estas costaban 14.98 Pero cuando las compré Estaban con un 50% De descuento Miren que bellas Tienen muy buen tamaño Este tipo de blanque También me gustan Para tenerlas En el carro No recuerdo Si tenían otros colores Pero este Miren este otro Con unos tonos Más anaranjados Están bellas Y son súper calientitas Me encantaron Este Woodrizer Es de Hongox Me costó 14.99 Está hecho en India Estos son un duple Voy a dejar En pantalla La foto Del dupe De esto Me hubiese gustado Encontrar La pieza Más pequeña Viene el set De tres tamaños Esta es la más grande Y no he conseguido La más pequeña Todavía sigo En la búsqueda Pero miren Que belleza Esta la pienso Colocar en la isla De la cocina Miren que bello Estas esferas Son de Hobby Lobby Son de Hobby Lobby Son plásticas Vienen juntas En un set De 8x19.99 Obviamente con el 50% De descuento Estas ramas Son de Hobby Lobby Esta es nueva No la vi el año pasado 8.99 cada una Compré cuatro de ellas Estas las pienso Poner en el comedor Este tipo de pinos Ha estado muy viral En los últimos años De hecho Kirkland Trae una guirnalda De este tipo de pinos Que en los últimos Tres años Si no la compras En agosto No la consigues Miren que bellas Son súper largas Miren que bella Que ven esta base Aprovecho para Mostrarles esta base Es de Marchas Me costó 24.99 Miren que belleza Es bastante grande Miren el contraste Con este verde Sé que voy a poder Armar unos arreglos Preciosos Miren Esta otra belleza De base Es súper grande Y es un Dupe Exacto De una Que tiene Pottery Barn Esta es de TJ Maxx Y me costó 29.99 Esta está hecha A mano En India Miren que bella Otra que se añade A mi colección De bases Estos forros Para cojines Son de Amazon Me encanta Este material Para el invierno Porque es bien calientito Me encanta Este color Este viene Un set de dos Creo que por 25 dólares Les voy a dejar El link Ahí debajo Y tienen muchos colores Este es un color Avena Me encantó Estaba indecisa De cómo iba a decorar En la cocina Ya estoy bastante clara En esa indecisión Me compré Este cuadro Miren que bello Todos estos cuadros Son de Hobby Lob Este costaba 23.99 Me encanta El paisaje Me gusta mucho Los colores El color de madera Que tiene el marco Está precioso Este otro Costaba 15.99 Es un poco más pequeño Este siento Que lo podemos colocar En cualquier época Del año Miren que bonito Está Me encantó El dorado Que tiene el marco Es un dorado Más moderno Pero no es tan chillón Este otro Por 17.99 Miren que belleza Me encantó La foto Los colores El marco Está precioso Se ve negro Pero es un marrón Oscuro Con estos detalles En dorado Miren este otro Que bello Este está Por 21.99 Este es un poquito Más grande Que los demás Como se habrán podido Dar cuenta Me encanta Montar mesas De comedor Para las festividades Para cualquier Actividad especial Con ese fin Compré Estos bellos Platos Les he mencionado Antes Que nunca compro La vajilla Completa Solo me gusta Cambiar los platos De ensalada Según la festividad O la actividad Que se vaya a realizar Miren que belleza Estos son de Michaels Costaban 9.99 Y los compré Con un 40% No puedo esperar A mostrarles Cómo voy a montar La mesa Para Thanksgiving Y les presento La joya De la corona De este haul Es el árbol Viral De My Texas House Este es el más pequeño Costó 59 dólares Tienen Tres tamaños También viene Uno de 7.5 pies Y uno de 9 El de 9 pies Es diferente Viene Con el efecto S de nieve falsa Este es de 4 pies Viene En una canasta Las que son amantes De la decoración Como yo Nunca pensaríamos Que íbamos a ver Tantas cosas Bellas En Walmart Para decorar Nuestros hogares Hoy día Walmart Compite con cualquier Tienda de esa De alta gama Esto es Una belleza Lo voy a abrir Bien Y lo voy a colocar Allí Donde pueda Conectarlo Para que lo veamos Encendido Si les digo Que me acabo De arrepentir De haber comprado Solo uno No les miento Está precioso Está mucho más bonito Que el grande El de 7 pies Las ramas Si son muy bonitas Pero el tronco Está como Mendo extraño Y Y los espacios También Está como Muy estilo Charlie Brown Miren que bello Lo que me encanta De este tipo De árboles Es que se ven Hermosos Tanto decorado Como no Solo con las luces Se ven preciosos De hecho A este no pretendo Ponerle nada De decoración Lo voy a dejar así Ya verán Donde lo voy a colocar Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Todavía hay muchas cosas De esta Que están disponibles Está muy temprano Aún Para empezar a decorar De navidad Aún no ha pasado Halloween Quiero inspirarlas Y empezar a darles ideas Espero que este haul Les haya gustado Si es así No olviden Darle me gusta Al video Compártanlo Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno De los siguientes videos Porque el contenido De navidad Ahora es que empieza Síganme en Instagram Para que estén al día De todo lo que les comparto Por allí Les voy a dejar Enlaces De lo que esté disponible Aún en las tiendas Antes de despedirme Quiero darle las gracias A todas Y cada una de ustedes Que están En cada uno De mis videos Comentándome Dándole like Lo comparten Gracias por el apoyo Que siempre me dan Espero verlas En un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias por ver la próxima! ¡Gracias por ver la próxima! ¡Gracias por ver la próxima!